Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper súper bien. Si no me conoces y es la primera vez que ves uno de mis videos, me presento, yo soy Lía, mucho gusto. Soy cubana, vivo en Cuba y hago videitos variados. Sobre todo hago muchas video reacciones, esperando algún día poder conocer en persona los lugares a los que reacciono. Si ya eres habitual en el canal, sabrás que uno de mis sueños es precisamente ese. Viajar, conocer muchos lugares, las diferentes culturas y tradiciones de los diversos países. Pero como por ahora no puedo, pues reacciono a los lugares que me gustaría conocer y los comparto con ustedes. Esta vez vengo a reaccionar a Chile, específicamente al metro de Santiago de Chile. Yo no tenía ni idea, la verdad, que en Chile existiera el metro. La verdad es que lo he repetido varias veces, cada vez que reacciono a los diferentes países de Latinoamérica. Sobre todo me sorprende el avance que tienen a pesar de ser países en vías de desarrollo. Porque sí, todos sabemos que son países en vías de desarrollo, aún no son potencias mundiales, ni nada por el estilo. Y sin embargo, tienen muchos avances tecnológicos en el transporte, en la salud, diferentes cosas que realmente me sorprenden. Entonces, como siempre les estaré dejando el link del video que estoy reaccionando en la cajita de descripción. El video que estaremos reaccionando es del canal de Andrei Sokolov. Tengo entendido que es un joven que hace videos sobre los diferentes lugares de Chile. Centrándose mucho en lo que es la arquitectura y la estructura, también de la historia. Entonces, como que le da un toque más técnico a los videos. Eso es lo que me han dicho, entonces pues nada. Entonces pues nada, como siempre que reacciono a otro canal, les estaré invitando a que vayan y se suscriban. Y ahora sí, si quieren ver qué les parece a esta cubana, el metro de Santiago de Chile, cómo es, qué tiene de especial, qué tiene de diferente. Porque dicen que es uno de los más avanzados de toda América. Acompáñenme. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Caminando. Un capítulo muy especial, por cierto, porque esta vez no vamos a recorrer ningún lugar en la superficie. Si no, investigaremos los niveles subterráneos de nuestra ciudad. Por cierto, sí, ya sé que acaba de empezar el video, ya voy a empezar a comentar. Ya saben cómo soy. Esa, por lo que veo, así es la entrada a la estación de metro, así súper vanguardista, súper contemporánea. Me encanta, me llama muchísimo la atención. Y ya lo dije anteriormente cuando estuve reaccionando a Santiago de Chile también. Me sorprende mucho al ver la ciudad de Santiago como parece una ciudad europea. O no sé, de otro país, en serio. Al verla así, no pienso enseguida, esto es América Latina, ¿no? Y tal vez sea yo la que esté equivocada por pensar así. Pero es como algo que se nos ha metido en la cabeza, ¿no? Como que América Latina está atrasada, tal, no sé qué. Y sin embargo, al ver esto, pues, no lo parece en lo absoluto. Al metro de Santiago, uno de los mejores no solo del continente, sino de toda América. Que más de ser un medio de transporte, es una verdadera galería de arte. Estoy seguro, después de este video, van a verlo con una luz diferente. ¿Están listos? Vamos a empezar. Uno de los mejores de toda América. Que limpio, por cierto. Que limpio se ve todo. ¿Por qué me da mala atención lo limpio que se ve todo? En primero, porque aquí, desgraciadamente, y sí, voy a comparar con Cuba porque es lo que conozco, porque es donde yo vivo. A veces en los comentarios hay personas que me dicen, no, ¿por qué sacas, por qué hablas de Cuba? No sé qué. A ver, yo soy cubana y vivo en Cuba. Entonces, por supuesto que voy a sacar a colocación las experiencias mías en Cuba a la hora de compararlo con lo que estoy viendo. Desgraciadamente, aquí no se cuida la limpieza en muchos lugares. En otros sí, por supuesto. Pero hay lugares públicos que están muy descuidados. Es lamentable. Las terminales y todo eso no están lo suficientemente limpias, no como deberían estarlo. Y aquí estoy viendo que un metro, que me imagino que deben pasar muchísimas personas al día, se ve súper limpio. Extenso en América del Sur, más moderno de Latinoamérica, el mejor sistema de metro de toda América, según la revista inglesa Metrorail. Todo eso fue dicho o escrito sobre nuestro querido metro de Santiago. Inaugurado en 1975, año tras año, sigue creciendo y modernizándose. Y ya desde hace mucho tiempo, se convirtió en un verdadero motivo de orgullo para muchos antiguinos. Oye eso, desde el año 1975. Un grupo de estadística, cada día el metro de Santiago lo utiliza en alrededor de 2.600.000 personas. Tiene 7 niñas, incluyendo la 4A, con longitud total de 140 kilómetros, que poseen 136 estaciones. Sus 229 trenes tienen una velocidad media de 34,5 kilómetros por hora. Y ahora vamos a conocerlo línea a línea. Empezamos, obvio, con la línea 1. Se inicia el cierre de puertas. Impresionante la cantidad de personas que lo toman, ¿eh? Línea 1, line 1. ¡Qué chulo es! Estamos en la estación central, llamada así por su ubicación... ¡Está bonito el sol! ...la última antigua estación de ferrocarriles. Es una de las primeras estaciones del metro de Santiago y una de las más movidas hoy día. De hecho, acá podemos encontrar un homenaje a los constructores del metro y a todos los ingenieros del país. Es un mural de 180 metros cuadrados instalado en 2015, donde aparecen los avances tecnológicos de la humanidad. Minas, puertos y ferrocarriles, entre otros. Está claro que sin la tecnología, los ingenieros, los constructores, pues no tendríamos muchas de las maravillas de las que disfrutamos hoy. Eso tiene que haber sido una cosa bastante impresionante para la época. La verdad... La estación central pertenece a la línea 1, la más usada del sistema. Sus 27 estaciones, ubicadas a lo largo de 20 kilómetros, unen 5 comunas capitalinas y atienden más de 250 millones de viajes anuales. Vaya. Vaya, que es una cosa imprescindible, por lo que veo. Nuestra siguiente detención es la estación La Moneda, quemada así por la residencia presidencial que se encuentra muy cerca de esta. Se ubica en pleno barrio cívico, a donde cada día llegan miles de personas. Acá también está uno de los centros culturales más grandes y más importantes del país, cual de hecho lleva el mismo nombre, La Moneda. Y yo personalmente creo que esta estación subterránea es en cierto modo su filial, porque alberga una maravillosa serie de obras llamada Chile Hoy. Qué bonitos. Son 14 cuadros del artista Guillermo Muñoz que muestran imágenes chilenas, paisajes y cultura. A ver, la verdad es que me parece súper curioso que en una estación de metro hayan obras de arte. Me parece bonito, pero curioso. No sé si eso existe en alguna otra estación de metro. Continúa en la siguiente estación, Universidad de Chile. Acá podemos encontrar una verdadera obra maestra llamada Memoria Visual de una Nación. Su creación tardó, imagínense, cinco años, durante los cuales el pintor Mario Tural abandonó absolutamente todos sus deberes para retratar de forma surrealista toda la historia de nuestro país. Aquí están los Selknam, las deidades mapuches, Arturo Pratt, La Moneda en Llamas y muchos otros personajes y hechos históricos. Qué loco, ¿verdad? Toda la historia es retratada ahí. A través del arte. En la línea 1 se usan dos tipos de trenes, ambos de rodadura neumática, NS93 y NS2007. El interior está bonito. En la aplicación NS2012, compuestos por siete, ocho o nueve coches. Nuestra próxima detención, la estación Pedro de Valdivia, en la comuna de Providencia. Mira eso. Acá quiero destacar el fabuloso techo de los andenes. Es una obra llamada El Cielo, compuesta de vitrales. Mide casi mil metros cuadrados y pesa varias toneladas. Casi un año duró su instalación para lo que fue necesario realizar una transformación estructural de la estación. De verdad. Impresionante que pongan tanto empeño en mejorar visualmente, artísticamente, la estación de metro. Convierte en algo cotidiano, en algo digno de mirar. Así es, la línea 1, más antigua, más activa y más popular. Llegó la hora de conocer la línea 2. La línea 1 no fue la única por mucho tiempo. La segunda línea fue abierta después de solo tres años, en 1978. Su primer tramo unió la Alameda y el famoso barrio Franklin, convirtiendo la estación Los Héroes en la primera estación de combinación. Unos meses más tarde, también habilitaron el siguiente segmento, hasta Loa Valle. Estamos en la estación Franklin. Acá, entre las líneas 2 y 6, se encuentra ese maravilloso paisaje realizado en el año 2019. En esta obra, el muralista Alejandro González abarcó tres temáticas distintas. El hombre y su relación con el espacio natural, la naturaleza y la libertad, simbolizada a través de pájaros. Lo más interesante es que este mural fue creado en vivo y durante varios días los pasajeros podían observar su avance. Se ve muy sencillo, pero tan hermoso al mismo tiempo. Estoy seguro, regala muchas buenas vibras a todos que día a día pasan por acá cambiando líneas. Tiene una longitud de casi 21 kilómetros y representa el 14,5% de total de viajes. Toda esta pantalla y todo eso le da un toque más moderno, ¿no? Ah, utilicen cuatro. Acá también se encuentra una de las dioramas hechas por el artista Serreitu. Varias estaciones pueden presumir de albergarlas, pero la primera fue esta, llamada Construcción del Puente Calicanto, presentada en 1986. Sí, eso a mí me gusta mucho, son como unas maquetas. En los 80, la línea 2 creció hacia el norte, pero solo hasta la estación Santa Ana. Su actual diseño, la línea amarilla, lo adquirió en los años 2000 con la inauguración del tramo soreño hasta la cisterna. A ver, es inmenso, súper inmenso. La estación Calicanto de la línea 3 es la más profunda de toda la red. Ahora estamos 33 metros bajo tierra. ¡Vaya! A pesar de tener el número 3, es la séptima línea del metro santillino, según el orden en el que se inauguraron. Absolutamente automatizada. Acá no hay boleterías ni conductores. Los trenes poseen sistema de clotaje automático y por eso no tienen... Mira, las barreras esas de protección. Siempre he visto eso súper necesario para evitar accidentes y, bueno, y cosas intencionales también. ¡Ah, mira! Los patinadores esos. Se nota que todo el tiempo hay muchas personas tomándolo. Yo soy el conductor y todo acá depende de mí. Estimados pasajeros, próxima detención, los hospitales. ¡Qué raro eso, ¿verdad? Que no tenga conductor. Es otra muestra más del avance y la tecnología, ¿no? Pero a mí se me hace raro. Llegamos a hospitales. En su hall de entrada, justo en los días cuando estaba preparando este video, estaban haciendo una nueva obra de arte. Un mural dedicado a los científicos y especialmente a las científicas, que muestra claramente cómo la curiosidad de una niña lleva a grandes descubrimientos que cambian para siempre nuestra vida. ¡Qué chulo eso! ¡Claro que sí! Por su diseño moderno, sus espacios y su iluminación muy bien planificada. Son de distintos colores, de hecho, y estos colores son muy profundos. En pocas palabras, lugares ideales para tomar fotos y grabar videos. Sí, es cierto. Es como si lo hubieran hecho con la intención de que se pudieran tomar fotografías y videos. Se utilizan los trenes AS 2014, compuestos por cinco coches. A diferencia de otros trenes del metro, estos reciben alimentación eléctrica a través de catenaría rígida y no de tercer riel. Bienvenidos a la estación Grecia, nuestra primera detención en la línea 4. Es otra estación-museo de la red dedicada, como indica su nombre, al arte de Antigua Grecia. ¡Vaya! En la decoración de esta estación, utilizaron varias réplicas de frisos que adornan el Partenón griego, las cuales fueron donados por la embajada de este país. El proyecto Frisos de Partenón cuenta con 16 piezas de mármol. Dicen que cada una pesa alrededor de 50 kilos. ¡Qué bonito! La... ¡Qué bonita esa contraposición entre la modernidad y la antigüedad, ¿no? Que representa la Grecia antigua. Me gusta mucho eso. La línea 4 comprende un total de 23 estaciones ubicadas a la distancia de casi 25 kilómetros y pasa por ocho comunas. Providencia, Las Condes, La Reina, Niño, Piñalolén, Macul, La Florida y Puente Alto. Acá utilizan trenes AS2002, compuestos por tres coches y con la posibilidad de convertir dos trenes en uno de seis, lo que usan en la hora peak. Es el tren de rodadora feria. Tiene sentido. Así que en comparación con el resto de la flota, este es más ruidoso. La verdad es que sí son muchas líneas. Muchas rutas. Abarca todo lo que es el centro de Santiago, ¿verdad? Abarca muchísimo. Misma estación se encuentra un espacio cultural Sala Pablo Neruda. Arriba se ubica el hermoso parque Quinta Normal con sus museos de historia natural y de ciencia y tecnología. Y, por supuesto, el famoso barrio Yungay, un lugar donde vive la historia. Es que de verdad, cada estación está llena de arte. La línea 5 tiene 30 estaciones, pero podría tener 31, ya que en el plan inicial también existía la estación Libertad en pleno barrio Yungay, entre estaciones Quinta Normal y Canin. Y ésta fue construida. Ok, eso está muy telebroso. Los barrios se terminaron por completo, pero la estación aún está abandonada, debido a que los estudios del metro mostraron su inutilidad por bajo flujo de personas. Sin embargo, en el metro no descartan que en un futuro la estación podría ser inaugurada. Vale, eso da miedo. Depende de la demanda. Sinceramente. Bellas Artes. Estamos en la estación Bellas Artes, y ahora vamos a salir por un rato a la superficie. Vamos. Para mí todos han sido Bellas Artes, ¿eh? Mientras estamos subiendo, vale la pena observar la obra Infancia que debe ser. Es un enorme mosaico de la artista Jennifer Díaz, presentada en 2018, que refleja la importancia de una niñez tranquila y feliz. Como deberían ser todos los niños, como se deben criar a todos los niños. Para disfrutar de dos increíbles murales que rodean la entrada de la estación Bellas Artes, ambos hechos en 2018 durante el Festival Urbano Barrio Arte. La Virgen con un becerro en brazos y tres rostros rodeados de ramas inspirados por las figuras y los motivos latinoamericanos, aún siguen adornando uno de los barrios más emblemáticos de Santiago. Está súper llamativo, ¿verdad? Sí, usaría esa palabra definitivamente, llamativo. ¡Un avión! Bienvenidos a la línea 6, La Morada. Ahora estamos en su estación terminal, Cerrillos, que está ubicada muy cerca de las dependencias de la Fuerza Aérea de Chile y el maravilloso museo aeronáutico. Por eso, acá podemos observar ese brillón. Cessna T-37 Tuit, que antes fue utilizado como entrenador para los pilotos militares y ahora forma parte de una obra que se llama El Sueño de Volar. El Sueño de Volar es algo que comparte gran parte de la humanidad, como mismo el sueño de alcanzar las estrellas. Diseño semejante a el de la línea 3, ya que estas fueron construidas paralelamente. También es 100% automatizada y posee los mismos trenes sin cabina de conducción. Seguimos con la estación Lovallador, que posee dos obras de metroarte muy, pero muy hermosas. La primera es el mural Valle Nuestro, dedicado al mercado Lovallador, que refleja distintos momentos, personajes y tareas de esta emblemática Feria Santiago. Reflejando, me imagino, algo fundamental de todas las economías, ¿no? Que es la agricultura. Y aquí está la segunda, la obra A Puro Corazón, hecho en una técnica mixta que incluye talla sobre madera y cerámica policromada en volumen. Según su autor, Jan Peirce, este trabajo muestra la pasión y el corazón puesto en cada tarea y jornada de quienes dan vida a la Feria del Oveedor. Qué bonito eso. Es una forma de honrar este trabajo, ¿no? Que une la línea 6 con la línea 1. Entre ellas se encuentra un curioso túnel llamado Día Suecia, un proyecto financiado por el gobierno de este país. Caminando acá, se puede conocer bastante bien Suecia. Las paredes nos cuentan sobre la historia, cultura, clima de este país. Incluso están representados varios personajes. Acá, por ejemplo, aparece la imagen de Greta Thunberg y ahí, para el otro lado, el famoso grupo ABBA. ¡Eh! ABBA. Nuestro gran recorrido por el Miedo de Santiago está llegando a su fin. Todos deben descender. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. He de decir que me impresionó mucho cómo se nota el arte en todas las estaciones. Eso no es algo que yo esté habituada a ver en películas, quiero decir. Porque, por supuesto, nunca he pisado una estación de metro en mi vida, porque en Cuba eso no existe. Pero bueno, en películas y series norteamericanas, sobre todo cuando vemos las estaciones de metro, las vemos como lugares que se usan solo, pues, para el paso, ¿no? Para el día a día, ir caminando por ahí y montarte, irte al trabajo y tal. De hecho, se ven, por lo general, no se ven tan limpias, no se ven bonitas en lo absoluto. Y sí, ya sé, me estoy basando en películas, también en videos de YouTube y también en documentales que he visto, por supuesto. No solo en películas. No es que use las películas como referencia real ni nada por el estilo. Pero bueno, no pensé que el metro pudiera, que las diferentes estaciones de metro pudieran tener tanto arte. Y entonces, pues sí, en efecto, está todo lleno de arte, está todo lleno de reflejando la historia del país e incluso, pues, de otros países, ¿no? Como vimos eso mismo de Grecia y de Suecia y todo, de Suecia también. Impresionante. Pero nada, la verdad es que se nota la tecnología, se nota la modernidad que tienen, la importancia que le dan y por lo que veo es extremadamente importante el metro en Chile. Bueno, en Santiago de Chile específicamente, ya que más de dos millones de personas lo usan. Es una locura eso. De verdad, ese flujo de personas tan inmenso. Así que sí, impresionante la verdad. Me encantó. Nada, como siempre, déjenme dicho si les gustó el video. Si fue así, no olviden darle like. Déjenme abajo en los comentarios cualquier otro lugar al que les gustaría que estuviera reaccionando, ya sea de Chile o de otro país. Si quisieran que reaccionara al metro de sus países, si es que en su país hay metros, déjenme lo dicho ahí abajo y lo estaré haciendo próximamente también porque son cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Me dan curiosidad porque, pues, aquí no las veo. Aquí no existen. Aquí hay que conformarse con las estaciones de trenes y de autobuses y hasta ahí. No olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho, que es totalmente gratis. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudó muchísimo. Nos vemos en el próximo video que será más temprano que tarde, se los prometo besos. Y ahora son mi la atención de quien quiera que esté. Chao. 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 Chao.